A ver, es su anuncia y dice que el invitado del día de hoy está en Onda Verde, es el intendente de la ciudad vecina de Pérez, Pablo Corsarini. Hola Pablo, ¿cómo estás? Acá Gustavo y Vanessa te saludamos. Bueno, buenas tardes para Gustavo y Vanessa. Bueno, sé que andan con compañía ahí en el piso, así que saludarlos a todos y a la audiencia que los está acompañando hoy. Sí, 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 vino acá el amigo, el director de deportes. ¿Cuántas cosas están haciendo en Pérez? Yo que los sigo en las redes, digamos, como la mano del Estado, digo, atraviesa a toda la sociedad en todo tipo de actividades y esto para la gente, digamos. A ver, que los impuestos vuelvan en servicios, en bienes, en pavimentación. Bueno, la verdad que sí, es reafirmar un poco también el compromiso que asumimos con los vecinos en cada acto electoral que uno de alguna manera renueva los compromisos. No podemos esquivarle a que nosotros hace ya nueve años estamos cumpliendo de gestión, venimos de un proceso de trabajar una agenda que ha sido una agenda colaborativa, que ha sido un acuerdo social con la comunidad y que en función de eso también nos ha puesto sobre la mesa cuáles eran las prioridades de las cuales se entendían que el gobierno local tenía que trabajar y tenían que avanzar. La obra pública, sin lugar a dudas, que era uno de los déficits más importantes, hoy, gracias a Dios, prácticamente más de un 80% de infraestructura integral resuelto a lo largo y a lo ancho de toda la localidad, porque tocando barrios populares, con situaciones de vulnerabilidad muy profunda, logrando mejorar el hábitat, con infraestructura integral, y claramente que después de esto, porque yo siempre digo que hacer obra pública es un problema de plata. Si hay plata se hace, si no hay plata no se hace, pero la verdad que entendemos que los gobiernos locales, además de hacer eso, también tenemos que trabajar sobre las cuestiones que son las no tangibles, que es el desafío que tenemos. Y encarar esta agenda de estos cuatro años que tenemos por delante, que ya pasó un año, con todos estos cimbronazos también de reformulación del Estado, este nuevo concepto de este Estado que no hay plata, de este Estado de recorte, de déficit cero, que claramente nosotros, a nuestros vecinos, no los traíamos acostumbrados a eso, y sin lugar a dudas que hemos tenido que replantear todas las prioridades abordando los mismos ejes de trabajo que traíamos hasta acá, siguiendo con la obra pública, garantizando el acceso a la salud pública, trabajando en función de todas las propuestas deportivas, culturales, de capacitación, en nuestra agenda ambiental, pensar cómo nos reinventamos de alguna manera, cómo empezamos nuevas estrategias, cómo innovamos en conjunto, de nuevo, invitando y convocando a la comunidad, para que nos ayuden también a entender cuál es la realidad que tenemos que atravesar, que sin lugar a dudas, también este tiempo hay que atravesarlo con el otro, pensando en el otro, y bueno, es lo que nos sostiene, la verdad Gustavo, que hoy poder estar cuantificando obra pública, poder estar cerrando un año sin tener que postergar ninguna actividad deportiva, cultural, de la agenda, que claramente es muy amplia, pero poder seguir dándole esta oferta a la gente de nuestra ciudad, es una alegría muy grande, y bueno, lo hemos hecho con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. A esta altura del año, siempre en cada gobierno, del que fuere, se empieza a discutir el presupuesto, ¿no? Por decir, bueno, cuento con esto, cuento con lo otro, hay un margen de previsibilidad hoy, en cuanto a lo que refiere a la inflación, pero no en cuanto al billete común, al dinero circulante en el ciudadano, en los impuestos, en las instituciones gubernamentales, digo, ¿cómo van delineando ese presupuesto cuando te llega en un contexto como el de hoy? Ah, bueno, en principio uno siempre toma la base de lo que ya ejecutó, ¿no? Y tira las proyecciones de cómo se van dando los recursos propios. Hoy la verdad que la municipalidad tiene una realidad muy distinta a la que encaramos en otro momento, que también, digo, creo que también eso nos ayuda a poder atravesar esta situación, donde hay una matriz productiva que sigue trabajando, sigue sumando ingresos al municipio, eso nos ayuda a estabilizar, de alguna manera, nuestra ecuación financiera. Y como vos decías, digo, acomodar de alguna manera la inflación de la manera que se dio, poder congelar esa falta de previsibilidad en lo corriente, ¿no? Combustible, los insumos básicos que uno tiene que comprar todos los días para que funcione y dar respuesta, bueno, digo, eso hoy, al estar quieto, al estar medianamente controlado, creo que nos da una previsibilidad como la que vos decías vos. Sin lugar a dudas que poniendo sobre la mesa, qué es realmente lo que este año ha dado resultado, qué es lo que consideramos que tenemos que seguir profundizando o avanzando, en función, como te decía al principio, de que lo que los vecinos quieren, no de los caprichos propios de la política, por eso nosotros trabajamos mucho los espacios de participación, de cocreación, digo, creo que el secreto está en eso, cuando uno construye política pública con los vecinos, con las instituciones intermedias, que en definitiva son quienes legitiman esas políticas y las sostienen en el tiempo. Por eso digo, este presupuesto lo hemos hecho con mucho sentido común, lo hemos hecho con la racionalidad de las necesidades, priorizando, sí, quizás dándole más prioridad a las cuestiones de salud, a las cuestiones de asistencia alimentaria, que son realmente las que hoy están atravesando una clase media que no está acostumbrada a pedir al Estado, que no está acostumbrada a buscar ayuda en otro, que siempre se le han resuelto, pero ¿con qué realidad se encuentra? De dos ingresos que tenían en su hogar, ya tenemos uno, entonces, digo, tratamientos oncológicos, prepas que se caen, digo, hay un montón de cuestiones que nosotros sí las venimos viendo dentro de nuestro tablero de control, y a la que le hemos dado cierta prioridad, entendiendo que el Estado tiene que asistir a estas urgencias, y además entendiendo que somos el Estado de cercanía. Por eso digo, nosotros, esta cosa del mensaje cruzado, y cómo la sociedad la hacemos entender, cómo decodificar. Un Estado nacional que te dice, un gobierno nacional que te dice no Estado, no salud pública, no educación pública, bla, 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 y los gobiernos locales que tenemos que atender y asistir, repensarnos permanentemente para que eso siga sucediendo, porque realmente somos los que estamos en contacto todo el día con la gente y entendemos qué es lo que necesita y lo que hay que dar respuesta. Estaba revisando acá las redes de Pablo, ayer firmaron un convenio, el municipio de Pérez firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, junto a su rector, Franco Bartolacci, me gustaría que le cuentes un poco a la gente de qué se trata, debe ser una muy buena noticia de cara al 2025. Sí, la verdad que este año, como te decía al principio, en el contexto nuevo que nos pone esta realidad, planteamos un esquema de una Agenda 360, una Agenda que es una mirada circular desde adentro hacia afuera y dentro del segundo anillo que es la vinculación con terceros, cómo nos empezamos a generar sinergia con otros actores, porque muchas veces creemos que todo es un problema que también lo tienen que resolver los gobiernos provinciales, nacionales, y muchas veces hay un montón de instituciones que tienen esos recursos, que tienen esas soluciones, y creo que ahí con Franco empezamos a trabajar desde hace un tiempo articulando algunas cosas específicas. Trabajamos en función de nuestra Agenda de Turismo Receptivo, que lo hicimos con la Licenciatura de Turismo, estamos trabajando con la Cátedra de Comunicación Social, donde nos están ayudando a repensar nuestros canales de comunicación interna dentro del organigrama municipal, venimos trabajando con la Cátedra de Salud para poder hacer rastrillajes de detecciones tempranas en barrios vulnerables con alumnos que vienen a pisar territorio y a caminar con nosotros y con los equipos sociales y de salud. La verdad, un montón de acciones que veníamos haciendo de manera aislada, que las queríamos encauzar en un convenio más amplio, y con esta mirada, en donde creo que también los estados locales todavía podemos darle mucho a la universidad. Así como vamos permanentemente en búsqueda de ese conocimiento que produce, creo que también hoy es el momento que los estados podamos acompañar y ayudar en este recorte duro que se está generando, cómo sostenemos todos los otros andamiajes que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con los conocimientos específicos y que los municipios hoy lo necesitan. Por eso digo, poder empezar a generar estos nuevos vínculos, estamos convencidos que es el camino que tenemos que enfrentar los gobiernos locales a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos en una construcción de un espacio provincial que es de jefes comunales, que es de intendentes alineados a un partido político que es el justicialismo, y donde entendimos esto, empezamos a entender que esta nueva refundación de la política, esta nueva organización institucional, que esta nueva democracia que hoy nos está planteando Miley, parte ni más ni menos de cómo nos vamos organizando, cómo empezamos a generar ecosistemas nuevos, que nos retroalimentemos, que compartamos los recursos y que podamos de alguna manera seguir pensando en la necesidad de la gente. Por eso digo, formalizar esto con la universidad es sin lugar a dudas que no solamente ir a pedir, sino que también ir a ponernos a disposición en qué podemos, desde los gobiernos locales, acompañar a la universidad para que la universidad no se empiece a desmembrar, no empiece a tener fisuras que sería lo peor que nos puede pasar a todos los argentinos, que la educación pública se termine de desintegrar. Sí, además es poner en agenda y darle visibilidad al trabajo que para la comunidad representa la universidad pública. En el caso nuestro estamos hablando de la Universidad Nacional de Rosario, y esto que vos decías, un gobierno nacional que intenta desfinanciar las universidades, que tanto hacen por nosotros, muchos de los técnicos que están trabajando no solo en la municipalidad de acá de Rosario, sino también en la de Pérez, de la que vos sos intendente, han sido formados en nuestra universidad pública, y justamente ayer que firmaron este acuerdo fue el día en que se cumplieron 75 años de la gratuidad de la universidad pública en nuestro país, que me parece que es algo que hay que celebrar y por lo que hay que pelear y por lo que hay que luchar, para que siga siendo así. Sí, y estamos convencidos que, digo, nosotros tenemos mucho también para darle, y esto, digo, empezar a entender que también nos tenemos que empezar a ser responsables de cómo acompañamos a otros. Insisto, creo que se viene un nuevo orden, un nuevo ordenamiento que claramente es institucional, que quizás va a ser transversal a las ideologías, pero sí que va a estar fundado en las instituciones. Es trabajar en comunidad y en sinergia. Claramente, y entendiendo que también hay que empezar a empezar a animarse a pasar los límites de nuestros distritos. Vos te consideras, o así he escuchado en alguna que otra oportunidad, y uno también lo ve en algunas acciones en las cuales vas tomando como cabeza de la ciudad de Pérez, digo, esto de, más allá del partido político que fuera quien tengas que ir a, en este caso, Bartolacci, que pertenece al radicalismo, como pudiste estar también con Juan Monteverde, que vimos que está con el tema de la fábrica estatal, ¿no?, de alimentos. Sí, la empresa pública de alimentos. La empresa pública de alimentos, ahí está. Digo, esto del pragmatismo, más allá de la ideología, digamos, que lleve el bien a la gente. Y lo que está bien, está bien, y lo que no está bien, bueno, se cambia, pero no es todo para un lado o todo para el otro, digamos. ¿Cuál es tu mirada en referencia a estas acciones que vas haciendo? Mirá, Gustavo, yo soy del 80. Tengo 44 años. Arranqué la política muy joven, desde los 16 años, 15 años. Y la verdad que he vivido un montón de procesos, nacionales, provinciales, municipales, más grandes, más cortos, crisis una, crisis doble, ¿no? Y la verdad que una de las cuestiones que uno intenta no repetir justamente es las mismas formas que nos han generado siempre las mismas crisis o los mismos inconvenientes y que no nos dejan realmente una vez por todas. empezar a crecer como país, crecer como sociedad, construir comunidad sincera. Y yo creo que uno de esos tiene que ver con el fundamentalismo en la política. No digo que la gente no puede tener ideología y sentido de pertenencia. Es necesario. Ahora, yo creo que hay momentos. Una cosa es ser hincha de fútbol, otra cosa es ser fanático, y otra cosa es tener la responsabilidad de gestionar. Creo que cuando uno pasa de ser militante a empezar a ser dirigente, creo que ahí hay un salto de calidad que si no entendemos que hay que ponerse otra camiseta, que hay que armarse de otras herramientas, claramente que lo único que estamos haciendo es colaborar y fomentar lo que nos pasó, lo que nos pasó con mi ley, digamos. Entonces, digo, nosotros desde hace tiempo venimos trabajando y mostrando el ejemplo de la ciudad de Pérez de la fraternidad política. Si en el fondo, más allá de los colores, todos queremos lo mismo, ¿no? Digo, los jugadores de fútbol quieren jugar al fútbol, que les vaya bien, y si pueden salir campeón. Y en la política es lo mismo. Nosotros queremos trabajar para la gente, resolverle los problemas, que a la ciudad les vaya bien, vivir mejor, y si podemos ganamos otra elección. Digo, no, o sea, en el fondo todos estamos discutiendo lo mismo. Entonces, yo creo que la dirigencia política, la madurez, claramente es generacional. Claramente es generacional. Digo, no, hoy volver a... Con la crisis más dura que está teniendo la política, que con una sola palabra, ¿no? La pusieron en un casillero que es casta. O sea, con una sola palabra lograron poner en un casillero lo peor de lo peor, digo, casta. Listo. Ahí, hacia ahí, con esa sola palabra nos encasillaron a todos. Yo creo que es donde más humildad tenemos que tener la dirigencia política, donde tenemos que tener la capacidad de poder abrazarnos entre todos, no sentarnos a discutir. Abracémonos entre todos. Pensemos en la gente que realmente hoy la está pasando mal, porque en el fondo hay mucha gente que la está pasando mal. Y esto creo que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con una política que quizás hay como un nivel de la dirigencia política que le cuesta mucho entender qué es lo que la gente siente, porque está muy lejos de los territorios. Y eso es lo que también a nosotros nos empieza a hacer diferente. ¿Por qué uno se puede dar estos permitidos de entender que nos podemos sentar con Bartolacci, con el intendente Rosario, con el gobernador, y también nos podemos sentar con Monteverde? Digo, porque en el fondo todos tienen buenos proyectos, buenas propuestas que son con incidencia en la gente. Entonces, digo, nos uniremos en las que son buenas, en las que compartimos, discutiremos las otras, pero en definitiva hay que salir adelante. Y yo creo que empieza a haber una mirada generacional. Por eso te decía que uno es del 80. Yo le digo mucho a los sub-40 que somos la generación de hacernos cargo de todo, digo, ¿no? Porque somos la generación que nos contaron de Malvinas, nos contaron del proceso, nos contaron de un montón de cosas, pero no vivimos nada. Digo, entonces tenemos también esa cosa de que conocemos de la historia, pero no nos pesa como para poder empezar a dar vuelta a esta historia y reconstruirla de otra manera, no olvidando, no olvidando claramente, pero sí empezando a hacer las cosas de otra manera. Esto que vos decís me lleva a que en los 90 hubo un gran desinterés por la política de parte de la juventud, que fue direccionada en cierto modo. Hoy ya no está ese desinterés, pero sí está muy, muy agrietado el campo. A lo que voy, a esto que vos bien decías, ¿no? De la política, de reivindicar la política. Y no todos los políticos y las políticas que transitan los partidos son iguales. Digamos, hay que también saber diferenciar que la salida es política, pero con políticos que realmente se embarren, que se metan en la población y que realmente le quieran cambiar la vida para bien a la población. Así es. Por eso digo, creo que los denominadores comunes van a dejar de ser ideológicos y van a tener que ver con la acción. Van a tener que ver con los proyectos, ¿no? Digo, vos hablabas recién, nosotros ayer firmamos la empresa pública de alimento que es una idea donde en el mundo se está hablando de garantizar la soberanía alimentaria. Y bueno, una idea tan simple como romper la cadena de valor agregado de los alimentos que es lo que hoy nos complica y lo que nos viene generando este desfasaje inflacional, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, porque hoy claramente la inflación se congeló porque no hay consumo, la gente no tiene un peso en el bolsillo, o no, están viviendo al día. Esta es la triste realidad. Yo no soy economista, pero uno es lo que siente todos los días. Ahora, el problema que tiene el gobierno claramente es cómo empieza a girar la rueda nuevamente, porque lo primero que se va a ir a parar cuando haya consumo es la inflación. Entonces digo, sin entrar en una discusión ideológica y economía, digo, lo que digo es un proyecto tan simple, una idea tan clara como romper esa cadena de valor. Tenemos un montón de gente que produce, que produce a escala más chica. Bueno, digo, ¿qué vio Juan Monteverde? que podía generar una empresa pública de alimentos en donde cortábamos esa cadena de valor y la verdad que hace una caja de alimentos totalmente proteico que es del campo a la mesa, que es del campo a la mesa, la verdad que por muy poco por muy poca plata estamos hablando de 15 productos a 17 mil pesos, o sea, digo, y le estamos dando aceite, o sea, digo, me parece que hay cosas que se pueden hacer claramente que muchas veces tiene que ver las escalas y acá es donde creo que empieza la cosa, por eso nosotros estamos convencidos que es de abajo hacia arriba. Es más fácil cuando las escalas son más chicas empezar a lograr acuerdos entendimiento y después escalar los proyectos que quizá cuando empezamos a pensar este tipo de cosas desde una mirada nacional y que todo se pierde o todo es poquito. Por eso insisto que los nuevos ordenamientos institucionales van a ser clave para la salida de todo este proceso que estamos viviendo hoy a nivel nacional, claramente. Estamos con Pablo Corsalini, intendente de la ciudad de Pérez. el año que viene es un año de elecciones intermedias, te tengo que preguntar porque sé que estás conformando un frente, que estás con mucha actividad en cuanto a lo político porque si bien la gestión lleva tiempo, la política también se nutre de otras actividades. ¿cómo te ves de cara a las próximas elecciones o bien va a haber un periodo más ahí en Pérez? ¿Querés proyectarte? ¿Cómo venís con eso? Ah, bueno, en principio sí, por eso digo yo creo que uno también tiene que, te decía antes, somos un grupo de intendentes y presidentes comunales que entendimos que nos tenemos que hacer cargo, que claramente el peronismo de la provincia de Santa Fe no tiene más jefes ni empleados y que todo lo que empiece para adelante va a tener que ver con construir nuevas formas, nuevos escenarios, nuevos escenarios de vinculación, de trabajo y de acuerdos. En ese proceso la verdad que nuestro primer gran desafío que tenemos como espacio, Gustavo, todos tenemos cargo, esta es la diferencia con otros que están pensando cómo se van a quedar con el cargo de la lista del año que viene. Nosotros ya lo tenemos el cargo, ya nuestros pueblos nos honraron con ser intendentes, presidentes comunales, concejales, digo, o sea, nosotros ya estamos en el cargo. Digo, cuando vos decías cómo vamos cambiando la dirigencia es eso también, ¿no? Empezar a entender cuál es el orden, digo, es llegar por llegar o llegar para que, llegar. Mirá lo que nos pasó con Perotti. Llegamos y cuando llegamos creíamos que teníamos todo resuelto y fue el peor gobierno del peronismo en la provincia de Santa Fe. Entonces digo, hay que aprender también de esos procesos y de esas cerradas que tuvimos y empezar a construir un proyecto que realmente sea horizontal, que tenga objetivos claros pero sobre todas las cosas, que el emergente sea de una construcción y no de una imposición. Digo, vos dirás, bueno, este pibe está pensando en Disney, digamos. La verdad es que nosotros lo que entendemos es que de una vez por todas tenemos que animarnos a hacer las cosas de otra manera y eso es lo que estamos haciendo. la primera parada y el primer objetivo es ponemos en juego 55 comunas y consejos deliberantes. La verdad es que lo que estamos pensando es cómo la estrategia del peronismo en la provincia de Santa Fe a través de un acuerdo entre todos los sectores garantiza todo el peso territorial que hoy tenemos, ni más ni menos. O sea, en eso es lo que hoy estamos pensando y para eso se necesitan dos cosas. Conservar la unidad dentro del peronismo, al menos todo lo que entendemos que queremos seguir estando dentro del partido. Por un lado institucionalidad como hablamos antes y por el otro lado tenden puentes con el gobierno provincial para que los compañeros que hoy están en gestión puedan tener las herramientas necesarias para seguir dando la respuesta a sus comunidades. O sea, ni más ni menos que exigir de mínima lo que nos corresponde. Esto se está dando un proceso que lo estamos dando que tenemos diálogo con el gobierno provincial que tenemos diálogo con el gobernador que tenemos diálogo con los distintos ministerios para poder ir resolviendo y destrabando. La verdad que hasta acá venimos bien, venimos en un trabajo que también es de confianza hacia adentro, que es de confianza hacia adentro, abriéndonos permanentemente a nuevos sectores que todo el tiempo están queriendo saber de qué se trata Vamos Santa Fe, qué es este nuevo orden de alguna manera que estamos dando los intendentes y presidentes comunales. por eso digo el resto de la estrategia nacional se verá nosotros tenemos en claro que queremos ir tiempos y espacios primero seguir preservando los territorios que tenemos y después de eso según como sea el comportamiento de cada uno de los sectores veremos qué estrategia arma el espacio que estamos construyendo. esto de lo que vos hablabas y me lleva a la frase que esta semana la semana pasada el gobernador Maxi Pujaro decía estamos abiertos a quien quiera venir a quien se quiera sumar como ves hoy al gobierno de la provincia de Santa Fe vinculándose que vi que también han tenido muchas actividades en común el rally el otro día que participa acompaña el gobernador ¿cómo estás en esa relación y en ese vínculo con Pujaro? La verdad que muy bueno por eso insisto una cosa es que es terminar pensando en una estrategia de alianza electoral que es digamos que la verdad no lo vemos no lo vemos por una cuestión que es pertenencia a él le va bien en donde está y a nosotros nos ven donde estamos y hay cosas que si hay algo que no podemos perder es el sentido común y los procesos no son la alianza para ver cómo nos salvamos electoralmente el año que viene y esto también es una cuestión creo que si se piensa en algún momento en un frente más amplio será parte de una discusión de un acuerdo que tiene que salir de la mesa del PJ de la provincia de Santa Fe de la mesa de acción política donde también somos parte digo no por eso digo nosotros apostamos a la institucionalidad del partido volver a hacer funcionar la discusión partidaria cumplir con los roles y funciones hacernos cargo de una vez por todas que somos dirigentes que estamos acá también por el peronismo y eso no lo podemos no lo podemos no lo podemos desprender tan simple me parece que eso sería hasta egoísta digamos con uno mismo y con lo que nos dieron por eso digo insisto y después lo otro es la gestión misma un gobernador totalmente abierto a la escucha a compartir las agendas vos decías recién la agenda del Rally que ha sido una agenda sumamente importante compartirla compartirla con él digo pero además estamos próximos a inaugurar un jardín provincial para un jardín nucleado en nuestra ciudad o sea tenemos un montón de actividades en común y si hay algo que tenemos sabemos diferenciar digamos qué es la política partidaria y cada cual armará su estrategia como la vea de la mejor manera o como lo definan los partidos y por otro lado la gestión que la gestión es pensando él siempre dice que es para los santafesinos y las santafesinas bueno y la ciudad es nuestra por más que seamos perecinos digamos son santafesinos y santafesinas y acá es donde todos entramos en la misma responsabilidad y en la misma cordialidad a la hora de compartir de plantear y de resolver también que son tres cosas claves hablando de actividades está con nosotros en el piso Matías Chantiri profesor Matías Chantiri no quiere aparecer no quiere aparecer no quiere aparecer está la cara Chantiri es el secretario de deporte de Pérez lo vamos a sumar acá ¿te parece? me parece muy bien porque yo te dejo mi sillita mirá ahí esto es radio en vivo esto es radio en vivo y yo me traigo se viene la la semana del del deporte obviamente hay una actividad muy importante digo estuvo el Mitre Pérez el aniversario esto también de enlazar un poco el deporte para la sociedad bueno el otro día compartíamos justamente con Matías le decía la verdad que cuando hablamos la primera vez creo que nunca imaginó la cantidad de actividad y de cosas que hacemos en la ciudad se reía porque yo le había dicho sí agarro la parte de deporte total la vamos a pasar bien la verdad que sí esto lo compartimos en otra nota primero porque tiene que ver con mi formación como profe de educación física y segundo porque además tengo la convicción que el deporte es un ordenador social clave en las primeras infancias en las juventudes disciplina ordena digo entonces para nosotros poder estructurar y sostener no solamente el Estado sino que amplificar en los clubes en las instituciones intermedia y compartir compartir esta cosa de compartir el poder con ellos mismos empoderarlos para que hoy los clubes puedan tener propuestas puedan tener gente adentro hemos hecho infraestructura de calidad a las instituciones digo la verdad que hoy bueno Matías puede contar un poco todo lo que está pasando y para mí digamos es un orgullo más allá que como como docente es un orgullo como como intendente que que nuestros nuestros niños nuestros jóvenes tengan propuestas en nuestra ciudad no tengan que viajar a Rosario para poder hacer gimnasia deportiva para poder hacer hockey rugby digo voley el voley que ha tomado un volumen terrible que hoy hemos ascendido en la Rosarina digo la verdad que nada cosas que se empiezan a ver y que por más que no parezca hay un estado que hace ocho años ininterrumpidamente viene sosteniendo y trabajando con la institución no digo y acá vuelvo a lo mismo nosotros si hay algo que tenemos claro es que es con la institución que es respetando a la institución acompañando a la institución fortaleciendo a la institución y qué rol cumple el estado aparte de eso es hacer lo que no está haciendo hoy las instituciones para no superponernos hay algo que yo le dije a Matías el primer día el estado local no puede ser no puede generar una competencia desleal con los clubes nosotros no podemos salir a querer hacer lo que hacen otros lo que tenemos que hacer es ayudarlo para que a ellos le vaya bien y ocuparnos de lo que el otro no hace que es lo que le falta a nuestra ciudad y ahí estamos con un montón de actividades de nuestra escuela de iniciación deportiva y después los chicos que tienen condiciones tienen lugar donde ir y seguir desarrollando el deporte en términos de competencia y entonces ahí ya el club y la institución se potencia desde otro lado la verdad que para mí es un orgullo porque además pasa a ser también un área casi transversal a todos con muchas actividades interactuando con el área de salud interactuando con el área de social trabajando mucho con otros temas que por ahí no tocan derecho pero digo hoy habilitar estos espacios para que en Cabin 9 haya patín social digo que los chicos de Cabin no solamente entiendan que hay una pelota y hay que patear la pelota digo no también hay otras otras opciones hemos llevado hockey estamos llevando goles bueno patín artístico pero de manera social digo la verdad que la cantidad de talentos que empiezan a surgir asombran digo asombran en el sentido porque nunca pasó esta es la realidad en la ciudad de Pérez nunca se dio este tipo de propuesta y este año redoblamos también una propuesta que Matías la está llevando adelante con mucho compromiso que tiene dos cosas que para mí son necesarias salir a digamos descentralizar el deporte la escuela de deporte municipal salir a los barrios a trabajar con los chicos en el lugar donde están ir a buscarlo digamos no esperar que vengan y después trabajar en una escuela de deporte adaptado municipal que también para nosotros eso después de compartir con los profes de la escuela especial que han hecho varias participaciones en los juegos de Evita etcétera etcétera la verdad que dijimos tenemos que tomar esta iniciativa tenemos que acompañarlo y tenemos que generar nuestra escuelita de deporte adaptado y la verdad que lo estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho esfuerzo pero la verdad con mucha con mucha satisfacción porque se ven digamos no florecen los resultados y por eso esto festejar una maratón trabajar en función de un rally encarar la fiesta del deporte que mañana vamos a tener más de 5.000 6.000 personas todos deportistas de la ciudad haciendo clínicas de deporte abriéndose con otros bueno una verdad cosa muy linda que a uno realmente lo reconforta ¿Cómo sentís la política en el deporte y el deporte en la política y creo que Gustavo es esto que decía Pablo estar presente estar acompañando digamos a las instituciones y y bueno recibir digamos mucho de lo que viven ellos diario y bueno también plantear digamos nuestra propia propuesta y esto de salir a la calle ¿no? a buscar y esto está bueno esto también habla habla de la capacidad que tiene el estado de mentira que hoy el estado es una babosa el estado digo el estado es lo que uno hace del estado exacto el estado puede ser una cosa totalmente flexible adaptable amoldable digamos ¿no? digamos puede ir venir acomodarse digo y el secreto es que nos animemos a que esto a que eso suceda digamos si hay algo personal que no me gusta es que me digan que no se puede yo creo que todo se puede ¿no? digo lo haremos más lento lo tardaremos un poquito más digo pero no existe el no se puede ¿no? busquemos de la forma para que se pueda y esto creo que la política más allá de ser la herramienta de transformación yo creo que es la acción de hacer posible lo imposible digo no yo te lo juego de otro lado digo la política tiene que hacer posible lo imposible si no logramos eso es porque realmente hay algo que no estamos haciendo no estamos entendiendo bueno Pablo te agradecemos el tiempo se nos está cortando el zoom en la época de recorte no pagamos pero ha sido una gran charla espero que lo hayas pasado bien me quedo con el compromiso de ir al piso porque realmente sé que que es otro tipo de nota y la verdad la quiero ir a compartir con ustedes porque me gusta mucho compartir este tipo de cosas bueno te agradecemos mucho tu tiempo y un abrazo bueno muchísimas gracias Mati luego mañana 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 laburar mañana hasta luego así pasaba Pablo Corsalini por